Un resumo esto con cesia, porque ayer se dio una situación que el presidente actual del COED, el señor Juan Sicafi, ya anunció prácticamente que va a la reelección. En Honduras todo el mundo se reelige, nadie acepta solo un periodo. Todos quieren seguir en el cargo. Todo el mundo se reelige, si le dan chance sigue más. Pues él ha propuesto que en la nueva fórmula de su presidencia que él propone, incluir al controversial, polémico empresario de San Pedro Sula, el señor Fara. Le ofrece la vicepresidencia. Yo no creo que el señor Fara, con el ego que tiene en este momento, acepte ser segundo de don Juan Sicafi en el COED. Lo dudo. Y para zafarse, más bien ha escrito una carta en donde le pide las 11 mil cosas para poder aceptar el cargo. Obvio que no lo va a aceptar. Obvio que no lo va a aceptar. Y esto se ha estado dando a ayer precisamente un cruce de notas. Cecia, ¿cómo está este tema en el COED? Bueno, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Jorge Fara, envió una carta al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sicafi, para consultarle sobre sus posturas en cuanto a temas políticos, sociales y económicos del país. Inicialmente, Fara indica en su escrito que es propuesto al cargo de vicepresidente del COED por la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras, pero que para aceptar dicha nominación desea conocer las posiciones de Sicafi en cuanto a temas de trascendencia nacional. El titular de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés considera que Juan Carlos Sicafi será reelecto como presidente del COED por lo que afirma que con base a la respuesta que reciba tomará una decisión de aceptar o no la propuesta de Fede Cámara. En tal sentido, agrega que no está conforme con las posiciones de Sicafi en temas como la lucha contra la corrupción, el nuevo Código Penal, la salida de la Maxi, la derogación de la ley de secretos y que tampoco ha podido incidir en la creación de políticas públicas para generar empleo. Honduras demanda que asumamos posiciones valientes en defensa de la institucionalidad. Nuestro país sufre el deterioro del Estado de Derecho que es fundamental para el desarrollo económico y socialmente, señala parte de la carta. Y la carta dice, vamos a puntualizar lo que le pide don Jorge Farad a don Juan Carlos Sicafi. Uno, cuál será su posición ante una eventual tercera elección de Juan Orlando en la presidencia. Desde aquí, este tema anda volando. Garantizar un proceso electoral transparente. Estrategia para combatir la corrupción y la impunidad desde el COET. Está diciendo que los empresarios son corruptos y que tienen impunidad. Estrategia para fortalecer el Estado de Derecho. La posición ante el creciente endeudamiento del país. Posición sobre las prioridades estructurales y montos del presupuesto en el de la República para la correcta utilización de los fondos. Propuesta para mejorar la competitividad del país para ser atractivo para la inversión nacional y extranjera para la generación de empleo. Propuesta para eliminar el hostigamiento de las diferentes instituciones gubernamentales al sector privado. Estos son los puntos donde le pide y defina sus posiciones el titular de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés al presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi. Pero don Juan Carlos Sicafi, ¿la carta surge de raíz de qué? ¿Que le propuso que sea él? No, porque Fede Cámara está proponiendo a Jorge Fara como vicepresidente del COEP. Entonces él conoció de que lo van a postular o lo están queriendo poner como vicepresidente de los empresarios, pero para él aceptar, participar, le pide a... porque él dice que está casi seguro que Juan Carlos Sicafi será reelecto como presidente. Entonces, ¿qué necesita para aceptar el cargo? Ahora, ¿qué define esta posición? ¿Y don Juan Sicafi ya respondió? No, fíjese que... Bueno, parece fácil responderlo. ¿Los planteamientos? Los planteamientos del COEP, don Juan Sicafi debería de responderlo. Yo creo que... Me parece que las preguntas, todas esas preguntas tienen respuesta. Todas. Todas tienen respuesta. Es emitir su criterio en torno al tema. En torno a los temas. Y si coinciden, pues, y si no, no, pues. Exacto. Pero deben de darse. Exacto. Entonces, quiero preguntarle, Pablo, César, Ariela, aquí le preguntarle a Juan Sicafi qué respuesta tiene al planteamiento del señor Jorge Fara. Ahora, pero que esto provocó una reacción del gobierno. La ministra de Estrategia y Comunicaciones ha emitido una carta al señor Jorge Fara, y me imagino, es sobre el tercer periodo que habla del presidente Juan Orlando. Es en general, pero como usted lo decía. Pero en el fondo, eso es lo que cala. Pero definitivamente quien tenía que haber respondido era Juan Carlos Sicafi. No sé por qué aquí se metió la ministra de Comunicaciones. No, porque hasta ahora... No, don Eduardo, la carta era para Juan Carlos Sicafi. No, pero como menciona don Jorge Fara, don Juan Fara... Menciona del tercer periodo. Menciona un tercer periodo. Que ya hay líderes del Partido Nacional que lo están pidiendo incluso. Sí, pero este... Bueno, todo el mundo es libre de opinar lo que quiera. Entonces, ella emitió una carta de dos páginas ayer, donde dice... Carta al presidente de la Cámara de Comercio Industrial de Cortés, aspirante a la vicepresidencia del COEP, señor Jorge Fara. He leído con sorpresa la carta que le envía al presidente Juan Carlos Sicafi, la cual decidió hacer pública y por alusión directa aquí, por alusión directa al presidente de la república, así como asuntos relativos a la administración pública, me permito hacerle la siguiente aclaración. Uno. El presidente Juan Orlando Hernández ganó la presidencia de la república en noviembre de 2013 y ganó la reelección presidencial en noviembre de 2017 por voluntad del pueblo hondureño. Y dice, él ha manifestado que no se postulará a un nuevo proceso electoral y eso por ello que rechazo categóricamente que personas con aspiraciones políticas particulares pretendan hacer campaña para ganar popularidad, usando de forma malintencionada la imagen del presidente de la república, instalando en el imaginario del electorado la posibilidad de una nueva reelección. En el punto dos, el gobierno de Juan Orlando Hernández solicitó a Naciones Unidas un proceso de diálogo que duró nueve meses y que pese a no haber sido ratificado por personajes políticos afines a su persona, todos los acuerdos, más de 160, fueron enviados al Congreso Nacional para que sirvieran como insumo para las futuras reformas electorales. Se crearon nuevos organismos electorales a los cuales se incorporaron representantes del Partido Libre. Lo felicito por su interés en conocer la estrategia para combatir la corrupción y la impunidad desde el COEP, un organismo con el que desde hace seis años hemos trabajado mano a mano para combatir este flagelo que no es exclusivo del sector público, sino más bien más grave en el sector privado. En ese sentido, también me gustaría saber qué ha hecho la Cámara de Comercio Industrial de Cortés para erradicar las prácticas corruptas en el sector privado. El último estudio del Foro Social de la Deuda Externa indica que del 100% de la corrupción, el 40% se da en el crimen organizado, 34% en el sector privado y 21% en el sector público y 5% entre otros actores. El gobierno sigue una hoja de ruta clara y con éxito para sacar al país del abismo en el que se encuentra, dice la primera parte de la carta. Y continúa detallando qué es lo que han hecho, dando informes de lo que ha hecho, ¿verdad? Pero hay otro párrafo donde dice, si cobrar la energía que por muchos años le hurtaron a la ANE, si cobrar los impuestos a empresarios que antes no pagaban porque llevaban doble contabilidad o tenían sobornados a empleados en la antigua DEI y hasta eran considerados como los más grandes evasores del fisco, si exigir que las emisoras de tarjetas de crédito bajaran los groseros intereses que cobraban, si exigir a los bancos que consoliden y alivien la deuda de los hondureños significa hostigamiento hacia empresarios deshonestos, entonces permítame informarle que lo seguiremos haciendo porque por encima de todo interés particular está el del pueblo hondureño y por supuesto el de los empresarios honestos que luchan diariamente por el país. Bueno, esta es la carta que ha enviado la secretaria de Estado en estrategia de comunicaciones, María Andrea Matamoros, y que podíamos decir así la respuesta que del gobierno a don Jorge Fara... En alusión, en alusión, bueno y a propósito del tema, rapidito porque tenemos que avanzar.